blanco loco está ahí, que está haciendo ahí no hay tareas no hay tareas no hay tareas ves, ves, si es que no sabía no, iba a echar a loja nooo no era yome es que no es impostor vea te hice yo la verdad no que dices, que nadie lo ha visto ehh aquí ui chele, ui chele ehh 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 chele, voten a chele voten a chele, no perdemos voten a chele que perdemos que piro a tomar por culo laura me va a matar, laura me va a matar laura me va a matar laura me va a matar me echó ayer o me echó de la partida ¿quién? que tal sabía, sabía que era laura si es que lo sabía si es que lo sabía que era laura que tal chicos bienvenidos al canal como veis hoy os traigo un video de un videojuego llamado Amonaz es el juego que está de moda y pues os traigo una partida bueno unas partidas muy buenas que jugué en directo con mis amigos por aquí os dejo mi canal de twitch y también mi canal de gameplay por si queréis ir a ver los resúmenes de los directos este es el primer video que subo de Amonaz así que lo subo al canal principal y voy a intentar llamar a toda la gente posible que le gusten los videojuegos y como dije os dejé mi canal de twitch, mi canal de gameplay y también por si no os ha quedado claro también está en la descripción, así que espero que disfrutéis de estas partidas que han sido muy buenas y si veo bastante apoyo chicos jugaré con vosotros los suscriptores y también los seguidores de twitch así que darle a mod chicos, suscribiros a la gente nueva comentad y demás y yo en estos días haré unas partiditas con nueve suscriptores y nos iremos rotando si somos muchos, así que nada chicos espero que os guste este juego espero que os guste el video y sin nada más que decir os dejo con las partidas a ver la administración está ah, está para allá abajo vale, ahora puedo mover el mapa vale, tengo que pasar la tarjeta es que así mola el juego con gente se queda buggeado esto vale, la tarjeta que es impasable anda amigo, la primera que crack es que se escucha se escucha no sé quién es pero vale vale, eh acabo de matar a poco loco y voy a descartar a karen a karen ha sido alguien ha sido alguien que tiene el puto altavoz encendido porque se escuchó la muerte no sé yo voto en blanco pero yo a chile lo descarto la karen la karen no se la escucha, se la escucha de lejos eh, que usted está muerto, que usted no puede hablar que usted no puede hablar vale, vale, vale me voy a cagar aquí no se escucha así solo cuando te matan que si, lo que pasa es que estos tienen el altavoz conectado porque están jugando desde el móvil y tienen el altavoz entonces se escucha por eso le di para meterle más tensión, para meterle miedo vale, yo iba para la cafetería a hacer una cosa hijos de putas me han puto a mi que perros chile tiene mascota y todo, chile es un freaky Christian me da miedo Christian me da miedo Christian me da miedo Christian me está correteando me está correteando transformation jajajaja corre corre no, que me mata por que no puedo porque no puedo que Christian me está correteando nya que me va a matar que me corretea que alguien impulse el puta botón no se puede jo, solo se puede dar una vez a qué mierda me va a matar hijoputa y y y y y y yo creo que es Cristian, es Cristian es Cristian, no puedo darle, me cago en la puta ya le di encontré el cuerpo de mi querida Karen y yo sospecho, somos tres, yo sospecho de Cristian porque me estuvo correteando en cafetería yo voto a Cristian, pero por qué no, pero yo gané, pero yo gané porque me voto a mí porque me hizo sospecho esto es tonto, madre mía, vamos a perder no marica, cómo va a cagarla así pero ya sé quién es la tesis no, vale, 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 eso no, 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 me va a matar, me va a matar para dónde va, para dónde va no, si mata que gana Johan es tonto, Johan es tonto Johan es tonto, Johan es tonto vamos a perder por culpa de Johan mi hermano es muy tonto mi hermano es tontísimo duda de mí ves, ves que ha sido que fue Cristian, bro vota a Cristian y ganamos Johan vota a Cristian que me ha estado correteando a mí me ha correteado a Cristian vota a Cristian Cristian y ganamos no es Cristian ganamos ganamos o no dime, dime que es Cristian, por favor no no ay 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 que hijo de pero Andrea pero Andrea siempre le dije puta de que va que hijo de puta pero Cristian cabrón pa que pa que me correte si aquí yo te veo a la medica no, pero tu arriba por eso te digo ay ay uy que ha sido eso uy 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 la 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 que pasó que pasó que pasó que pasó a ver a ver a ver a ver la norma es que el que pulse el que pulse el botón habla déjame 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 qué pasó qué pasó qué pasó hable vergoño 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 pero por qué por qué por qué está muy sospechoso no, estos manes no tienen más botones, eh, para pulsar solo uno con ¿cómo voy a ser yo? voten con razón voten con sentido ¿cómo voy a ser yo? duque, yo creo que duque dejame, dejame dejame bueno, chao, chao, silencio me da oro 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 yo le creo que le tengo desconfianza a las námen calle, home calle, home calle, home a que son los dos me mataron a alguien hoy esta puerta uy, uy, que me matan, que se mata también Diana Diana se sube y juega, y tú, porque somos 8 nota los escudos que no se puede hablar estos manes, parce no entiendes vale, me acabo de encontrar a Madea, salchicha tirada al suelo Car que era Christian que se pone a hablar, no sé por qué se habla pero no sé, no sé quién vi pasar por ahí, vi a Duque, a Laura y no sé quién más si, es que está claro pero viste a todo el mundo nada, nada, nada a ver, los muertos que se callen pónganse los nombres de verdad claro, es que yo me lio, ¿quién es flaco, loco? Bueno, a ver, Antonio, ¿qué tal? A ver, pero en serio La gente muerta, por favor, que no hable ¿Te sale el botoncito de aquí o no? Ahora no ¿Y a usted, Duque, le sale o no le sale? Chele, si se supone que es el juego, ahora sí Yo no sé, yo solo digo una cosa, pero... Yo sé quién es ¿Cero reportañero y qué? No, no, los muertos hay que reportarlo por si alguien lo ha visto o algo Yo no he visto muertos, bobo, pero ¿quién, chef? Uy, Duque, sospechoso Yo esquipeo, esquipeo, pero no sé, sospecho de Duque Sí, yo no sé, pero yo sí sospecho de usted, parce, que encuentro los muertos ahí Yo estoy caminando por todo el mapa y haciendo las tareas Bueno, esquipeo, no sé Esquipeo, venga, voten, voten, pues, ¿quién falta? Y silencio, pues Y silencio Falta Laura Pero es que, Daniel, yo no sé cómo... Yo le doy la esquina y no me deja Y el botoncito verde Ya, 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 ¿no? Vale, sospecho de Duque, ¿eh? Sospecho de este hombre, de este hombre sospecho mucho de Duque Lo voy a perseguir, lo voy a perseguir Porque, no, mentira que me echan No, yo tengo que hacer cafetería descargada Ah, descargada Laura, no, porque ella misma se ha delatado y que no le sale A menos que sea muy lista, pero no creo Porque si primera vez que tú juegas ¿Quién está con una aspiradora, bro? Ahora Uy, mataron a Dios Hijos de puta ¡Ve, Duque! Lo sabía que era Duque Yo lo sabía, si es que no sabía Bueno, a ver A la médica Expeccionar muestra Electricidad Bueno, siempre me pone esto de utilizar tarjeta Uy, para acá Aquí están las tareas A la arriba, a la izquierda, están las tareas Entonces, la tarjeta Siempre pasa lo mismo con la tarjeta esta Vale, bien Luego me pone Inspeccionar muestra ¿Dónde está? A la médica está aquí arriba, ¿no? Vale, me tengo que saber los lugares Uy, uy CNP, este, no sé quién es Madre, si llego esto No, chiquenlo, chiquenlo Tomándolo, chiquenlo Vamos a morir, hermano 9, 8 Uy Yo estoy haciendo lo del oxígeno Que nadie lo hace Vamos a morir A ver, yo no vi lo fue Yo no vi lo fue porque se volvió a la izquierda Yo no he visto nada Uy, Chele, Chele Yo creo que es Chele ¿Quién es? Yo creo que fue el Tombo, en CNP ¿CNP o Chile? Yo creo que fue el Tombo, parece Yo creo que es Luri Va madre ¿CNP? ¿CNP quién es? ¿Qué nombre tiró? ¿Quién es CNP o Luri? ¿CNP o Luri? Y a Messi quién es, Johan ¿Quién es CNP? ¿Quién es CNP? ¿Quién es CNP? ¿Yohan? Ah, ah Yo creo que es Johan A ver, yo creo que es Luri No, yo tengo a Flaco Loco, mirado Hágame caso, perro, Chele No sé Yo no he visto nada Yo skipeo, porque no he visto nada A ver, que chuchón No ves que está cruzando a todo el mundo No sé, por eso Yo skipeo Yo no voy a echar a nadie Sin saber Que chuchón Hágame caso Vale, me falta Christian Christian, Christian, bote Chuchón Yo viajero no fui Y hice pa' un lado ¿Y nada se fue? Es que a Ched no lo vi ¡CNP para casa! ¡Ah, y CNP para casa! ¿Por qué luego? Uy, quiero agarrar la charla A ver Bueno, no se sabe si es o no No se sabe Lo he quitado Bueno, silencio Hay que callarse Mira, Duque Duque lo mataron Y se quedó quieto Uy, Messi Uy, Messi ¿Qué pasó? Yo, yo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Este man 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 Es Gerson Es Gerson Ah, vale Vale, a ver Pero a ver Las razones Chuchón Diga sus razones Para las cuales Quere que es Chile Mi razón es que Chile Está muy calladito Y ahorita Y ahorita Cuando iba ganando Se le notó ese tono De que va ganando ¿Sabes? ¿Y ya? Parra, yo no sé ¿Y ya? No sé Quien anda muy callado Por aquí Casi no habla Póngalo Y el yo no fui No, Cristian No puedes hablar Cristian Pues entonces digan A ver Los que quedamos vivos Son dos Más encima Son dos O sea Parra, a mí me parece raro Es Johan Que está acusando mucho Ya ¿Y el yo no fui ¿Quién era? No, el chuchón es Johan No, Johan Digo, Johan Johan Mar de los muertos cállense Otra vez Mira, Duque está callado Yo no sé quién votar La verdad Yo es que no tengo No sé Yo creo que entre Es que no sé Yo también creo que Yo es que peo Yo es que peo Christian, cállate hombre Este man Este man Daña la Que todas mienten Todas mienten Este man Madre, pues Bote A Duque lo echaron de casa Bote, oh Este man El asesino Eso tiene pinta de asesino Un segundo Un segundo Un segundo Uy, lo eyectaron Lo eyectaron Que hago en derroya No Silencio, silencio Ya De todas maneras No alcancé a votar Pero no era yo Vale, silencio, silencio Chito pues Ya Vergo No, esta man Es que No Macho Chipe tripulante Es que nunca me toca impostor No sé cómo lo hago Nunca me toca impostor A mí Nunca me toca impostor Ah, la tarjeta Me ha vuelto la tarjeta Uy, duque, uy, duque Uy, duque Y Cristian ha quedado parado Cristian, yo sospecho Cristian Que se ha quedado muy quieto Blanco loco, está ahí ¿Qué está haciendo? Ahí no hay tareas No hay tareas Este man es ¿Ves? ¿Ves? Si es que lo sabía Si es que lo sabía Si es que lo sabía Que era él Que perro Que perro Si es que lo sabía Macho Que perro Lo sabía que era él Madre mía Madre mía Este man No se entera Macho No se entera Que vieron Que vieron Yo no sé Pero ya No, Marte Yo Yo soy una mala persona Y voy a decir la verdad Diga Yo hubiese ahí Una rata En una alcantarilla ¿Qué color le da? 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 Yo también creo que fue Chele Cuando a mí me estaba persiguiendo De marica No me vayan a votar Parece que ¿Cómo me va a tocar dos veces a mí? No me vayan a tirar del peli ¿Qué mentira? Yo estoy dudando entre Duque y Chele ¿Yo? Si yo estoy haciendo Qué flaco loco ¿Qué fue puta? A ver ¿Quién es el amarillo? Chele, ¿no? Chele, chele, chele Si fuera que se acercó a mí No me mató No, pero ¿y cómo te va a matar? Ojalá pudiera matarte Exacto Pero Johan salió Johan, salió una alcantarilla ¿Y si no se fue? Sea serio ¿Qué? ¿Qué? Johan, ¿de la partida? Salió mojado No, que yo no soy Johan, en serio No sea tan piro Lo van a echar Lo van a echar Lo van a echar Johan, está muy bien Johan, ¿no? Jajaja Jajaja ¿Qué si era o no? Ah, si era ¡Chele! ¿Qué fue puta? ¿Era Chele? Sí, sí, ese fue puta ¿Qué piro? Y Chele me mató Chuchó me mató a mí. O sea, los que se meten a la perra, ¿eh? ¡Claro, Chele! Claro, es que Chele nos hacía eso, sí. ¡Ah, muchas huevas! ¡Ah, claro! Eso es para pillar. Bueno, entonces yo le pongo los sentidos, ¿vale? ¡Ay, ay! ¡Chele, qué piro! ¡Me lo mató de frente! ¡Eh! ¡Nadie dice nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué piro vos? ¿A quién mataron? ¿A quién mataron? ¡Nadie dice Chele Duque! ¡Chele Duque! ¡Chele Duque! ¿Pero qué fue? ¿Chele? ¿Qué chiste? ¡Chele Duque! ¿Qué fue? ¡Chele Duque! ¡A ver! ¡Chele Duque! ¡Chele Duque, digo yo! ¡Digo yo, que son Chele Duque! ¡Habido! ¡Se le mató! ¡Qué falsos! ¡Qué falsos! ¿Cómo se pueden ser tan falsos en esta vida? ¡Que son los dos impostores! ¡Hay dos sospechosos! ¿Quién? 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 ¡A mí Luri me estuvo percibiendo! ¡No! ¡Yohan estaba! Yo sé que no es ni Johan ni Luri. Yo sé que no te vayas conmigo. No, yo no. Yo creo que... ¡Duke y Chele! El flaco Loco a mí me seguía mucho. Pero volví a abandonar la cantidad. ¡Qué piros! El flaco Loco me seguía mucho, pero yo no sé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, yo! ¡Duke! ¡Echele! 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 ¿Quién a uno? Yo creo que Duque, pero Duque está muy... ¡Que no! Escúchame, pero si yo... ¡Echele! 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 ¡Duke! ¡Duke! ¡Echele Duque! Costilla, gracias por el follow. Por esto también. Y no hubiera reportado todavía. ¡No! ¡Iba a echar a Johan! ¡No! ¡Echele! ¡No era Johan, no era Johan. ¿Quién es impostor, Bea? ¿Estoy diciendo yo la verdad, Vanica? No, ¿qué? No me roní por esto. ¡Ay, pa' mí! Se escucha el espacio ahí. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Es Duque! ¡Ja, ja, ja! ¡Este man es! ¡Es Duque! ¡Es Duque! ¡Yo creo que es Duque! ¡Duque! ¡Duque! ¡Duque y Chele! ¡Duque y Chele! ¡Duque y Chele! Es que no sé. ¡Porque sí! ¡Porque me estaba así! ¡Sí! ¡Es Duque! ¡Es Duque! ¡Es Duque! ¡Es Duque! ¡Pero Christian también está siguiendo mucho! ¡Sí! ¡Por eso! ¡Cristian y Duque! ¡No! ¡No! ¡Es Duque! ¡Es Duque! ¡Es Duque! ¡Dime un motivo! ¡Dime un motivo! ¡Mira! ¡A mí Christian me estaba siguiendo mucho desde el principio! ¡Y nunca la maté! ¡Por eso no soy yo! ¡Y nunca me mataste! ¡Pero porque yo me salía al centro donde estaban todos los dos para que no me mataran! ¡No! ¡Cristian! ¿Por qué dices que soy yo? ¡Es Chele Duque! ¡Es Chele Duque! ¡Chele! ¡Qué piro! ¡Estuve con Johan! ¡Y no eran ellos! ¡Para que no me mataran! ¡Y no estuve con Cero y tampoco! ¡No me mataran a Cristian! ¡Sí! ¡Cristian! ¡Fue Duque! ¡Fue Duque! ¡Fue Duque! ¡No! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Fue Duque! ¡Fue Duque! ¡Fue Duque! ¡Toca nous! ¡Sabe duque! ¡Fue duque! ¡No! ¡Fue Duques! ¿Qué dices? ¿Y nadie lo ha visto? ¿Cómo hago para lo de... ¡No, no, no, no! ¿Si he visto una muerte? Reportarlo ahí a la derecha, en la parte inferior Madre mía ¿Lo ha visto algo o qué? Sí ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto o no? ¿Tienes que decirlo? Tienes que decirlo Lo que ha visto, ¿no? ¡Rompenalgas yo he visto! Yo cuando reporté el cuerpo, Rompenalgas estaba mirándolo, parce ¡Qué gonorreo! Como diciendo... Pero es que Rompenalgas... Rompenalgas están de ventaja porque no los escucha Rompenalgas estaba conmigo y no fue él ¡Ay! ¡Christian también es! ¡Christian también es! ¡Rompenalgas! ¿En qué sitio, Laura? ¿En qué sitio lo viste? A ver... ¡Ay! Yo no sé cómo decirte por al principio... ¡Claro! Pero escúcheme, Rompenalgas... ¿Dónde está el... Laura, ¿tú lo viste matar? ¿Lo viste rajar? Sí ¡Uy, uy! Entonces ya... Entonces hay que botar... ¡Pero la salta de esta situación! Si lo viste rajar... Yo lo vi parado delante del cuerpo... ¡Oye! ¡El otro es Christian! ¡El otro es Christian! Vale, vale, vale... ¡El otro es Christian, eh! ¿Y Chele no habla? ¿Chele no habla o qué? Sí... ¿Qué? ¡Omar, quédese por el follow! ¡Nada! No corta ni... ¡Flote, bote o chochón! ¡Solo hay un... Un impostor, ¿no? ¡Solo! ¿Escuchan? Sí, 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 ahora sí Sí, ahora sí Sí, Chele, pero hable algo, ¿no? Chele es el impostor Yo decía ahora sí, ahora sí Y estoy muteado Me parece muy interesado en la vuelta Que no, que yo me encontré la muerte ahí Y vi a rompen algas mirando el cuerpo, ñero Ah, no puede ser que los dos se encuentren la muerte Alguien está diciendo mentiras ¿Se votó el mismo? Sí Marica, no es seguro Sí, sí, sí Sí, sí, que yo lo vi, que yo lo vi Y me fui corriendo, que iba a matar a... Pero Duque Sí era, sí era Joder, el impostor te puede... Me pongo yo súper nervioso, pero... Nunca soy, macho Yo nunca soy ¿Aquí? Uy, Chele, uy, Chele ¡Eh! 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 ¡Chele! ¡Qué piro! ¡Acabo de ver! ¡Acabo de ver! Y Chele, y Duque, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y Chele me dice Acabo, iba a ir Iba a ir Que no, que no Iba a salir Escucha Iba a salir Iba a hacer lo de la luz Eso que... La tarea esa Que ponía de la electricidad Y esto, salida Chele Que es el único que tiene mascota Y esto, el cuerpo de Flaco Loco ahí Tumbado a la de la cantarilla Chele, Chele estuvo conmigo haciendo una tarea Para matarme solo los dos y no me mató Bueno, pues... Yo creo que es cero, loco Yo creo que es cero, loco Sí, sí, cero, cero, cero Yo dije Chele Yo, pero sí O sea, es cero, loco, no cero, loco Chele, no, no me voten a mí, hijueputa Que ha sido Chele Voten a Chele y ganamos Voten a Chele y ganamos Yo lo vi legal, yo lo vi legal Yo digo una cosa Si me voten a mí Y no se acaba la partida Voten a Chele Porque es Chele, parce Van a perder Van a perder Yo voto a Chele Así, pum Chele Si Chele me vota a mí Es porque es él Al robo Parce, he visto Que piro, parce Es Chele Voten a Chele Bueno, me voy Voten a Chele Si no perdemos Voten a Chele que perdemos Que piro A tomar por culo Que piro Yo voto a mí, parce Yo reporto a la muerte Que piro A ver, voy a ver las cámaras Ay Ah, yo sabía Es Gerson Es Gerson Es Duque Es Duque porque me está siguiendo todo el... Te lo satian Gracias por el follow Pero yo en el juego no me parece Yo creo que es Duque 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 está siguiendo mucho Te está siguiendo mucho más personas Te estaba molestando Te estaba molestando No Es Gerson No, no es Gerson Yo dudo de Chele y de Duque Duque Yo creo que es Duque también Pero yo creo... Y Gerson todo callado Qué cabrón Yo voy a adoptar a Duque Yo no soy Gero ¿Puedo jugar? No, estoy jugando con amigos, bro Yo me salía y él se salía Y yo me entraba Oye, yo no entiendo Yo no entiendo una cosa ¿Cómo se juega? Los muertos no hablan, Gero Los muertos no hablan Chito, no se puede hablar Luego pregunta, chao Chito Luego lo preguntas Luego preguntas Yo creo que es Duque Yo también creo que es Duque Sí, yo también Pero yo no he hecho nada Seguir Seguir una vieja, parce Perseguir a la gente Perseguir a la gente Es para asustarla, Gero Dale, Leonel ¿Cómo estamos? Una broma Que no mandas No, no, no Sí, hombre Entonces Duque, yo o Duque No, Gerson Ay, no sé Yo dudo de Chele y de Duque Pero no sé Yo o Duque Yo también dudo de estos dos Pero por las dudas Yo voy a darle Yo voy a darle a Chele No No Ay, sí Pero por qué Nadie, nadie Y es Gerson, macho Ah, claro No sé Yo dudo de ellos dos Es Gerson Es Gerson Es Gerson Uy, uy, a ver ¿Qué pasó? No, es que no puedo hablar Es que mataron a alguien No fui yo o este No mataron a nadie No han muerto a nadie No mataron a nadie ¿Y quién dio? A ver, pero que Él le dio ¿Quién? Rompe nada Después tiene que escribir Tiene que escribir Con el chat Leando el chat ¿Y dónde lo leo el chat? Ah, vale ¿Quién? Yo creo Parce, yo creo que es Duque Yo no sé Pero Ñero que yo no soy Ñero que piro Madre que sí Uf, dice Pero que hable A ver Yo creo que es Duque Steven, ¿qué pasó? Me reportaste, pero ¿por qué? Si Steven está en Discord ¡Ruri! Mentira, yo no soy ¡A fuego, señora! ¡Ay, entonces es él! ¡Entonces es él! ¿Por qué no estoy segura? Si, todo la pinta dice No, yo no estoy Sí, sí, está inculpando a la gente Dice que yo Vais a perder Yo creo que Pues si me eliminan Va a ganar a Gerson Va a ganar a Gerson Va a ganar a Duque Ya verás Es que se va a ganar a Gerson Duque, Duque Yo reporto No, en serio Yo no estoy ¿Me está diciendo? ¿Me está diciendo Steven? Sí, ha sido Daniel O sea, Duque No, yo voy a votar a Duque Aunque me voten a mí Me da igual Ay, ay Y Gerson se está salvando Laura, fuera Me van a sacar Y van a ver ¿Qué va a hacer Duque? Ay, Gerson ¿Me vieron? Oye, ¿Quién queda? ¿Quién queda? Duque, el Rumpenalgas Y Gerson, por favor Duque le va a dar al botón Le va a dar al botón A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿No hablan? Parce, yo creo que es este El Rumpenalgas ¿Y Duque? ¿Por qué no hablas? Gerson, Gerson Gerson estaba con Chele Y Chele Y Chele ha muerto Y yo estaba con Rumpenalgas ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Sí, 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 sí Me mataron, Jason Estaba persiguiendo ahorita Para molestarte Pero luego ya te fuiste con Chele por ahí Y Chele murió Sí, 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 sí Esa es verdad, esa es verdad Llegamos los dos solos En una habitación como 10 segundos Y nadie, y nadie Y no nos apuchillamos, señor Por ahora está separado De Rumpenalgas Parce de la madre Si me rompenalgas No, Ñero Yo creo que es Gerson, Ñero Yo no sé Gerson, no, Gerson Voten a Gerson Chele, Ñero Voten a Gerson ¿Cómo va a ser Joe? Yo no sé ¿Y Rumpenalgas qué dice? Tiene toda la pinta Luri Ah, pero es que este marido no habla Yo no sé, Ñero Yo, no, Ñero Yo voto a Gerson No, Marica es ese marica Yo voto a Gerson Uy, el Rumpenalgas tiene la decisión ¿A qué vota Duque? ¿Qué decirle? Rumpenalgas tiene que votar Sí, no sé Ah, él lo está escuchando, ¿no? No Ah, vale Todo se votaron No Es que ese marica lo tienen que meter Claro, no hay que escribir Es verdad Tenía que escribirle yo No, madre mía Si mata uno, gana Si Gerson mata uno, gana El duque sospecha de Gerson Está ahí lo votará No, qué hijo de puta Es que Steve es una verga Steve es una verga Siempre tripulante Es que no lo entiendo Hagan las tareas que ganamos No, no No hagan tareas para pelar Una, una Vale Arreglar cableado ¿De dónde? Siempre me toca Electricidad Uy, uy, uy Uy, Luri Laura Ahora me matan Yo siempre soy el primer Marrando que me matan No me matan aquí, ¿no? No serán tan hijos Es que es su puta madre Vale Me acabo de encontrar A Gerson Ahí momificado Yendo para ¿Para dónde es esto? Para la derecha No sé, para la armería Y se fue Gerson ¿Por qué se va? Bueno Da igual Bueno, sí, sí Da igual Estaba tirada En el suelo Por un paseo Yendo para la derecha No sé Derecha abajo del todo Sí Es que nosotros estamos en izquierda ¿Y a quién viste? ¿A quién viste? Yo que estaba en la derecha Yo Flaco, loco No, yo A ver Yo me metí a hacer lo de la Yo voy a hacer lo de los cables Estaba Chele Duque Y yo Sí, sí O sea Laura y Flaco, loco Los únicos que estaban por ahí fuera No sé No, no, a ver No sé No sé Me estaba persiguiendo, eh Duque me estaba persiguiendo Sí, señor Duque me estaba persiguiendo Pa' que lo saco, ¿vale? Yo voto por Duque Yo, Flaco, loco Yo No sé Yo no sé, eh Yo skip, eh Chele, ¿yo por qué? Pero no Se acusa y a lo mejor es él Yo creo que Yo lo sé No, a ver Si no Si no saben Se puede skipear Se puede skipear Pero Ah, ¿han escrito? No No, esos son los votos Son los votos No, esos son los votos Laura, si no sabes aquí Voto por skip Skip Si no Uy, Flaco, loco Eso man No mal Esto man es un hueones Vale, silencio Vale, silenciamos chicos A ver, seguimos jugando ¿Quién será? Vale, matamos a este men Yo dudo de Laura Y de Chuchón No sé Puede ser Duque o Chele también, eh Es que están conmigo Pero Espera, espera, espera Viene, Chele, viene, Chele Chele, que pirón Chele, va a matar Chele, va a matar Chele, va Tengo miedo Laura me va a matar 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 Me echó bañero Me echó de la partida ¿Quién? Te saliste Me echó Sabía Sabía que era Laura Si es que lo sabía Si es que lo sabía Que era Laura Si es que lo sabía No sabía Yo dije Yo dije Duque y Chele Estaban conmigo Chuchón y Laura Estaban fuera Que no era O sea que Chele Yo voy a votar esa Es Laura Pero tú Tú es Mira, mira Ah, que estamos ¿Cuántos son? Yo no sé quién está jugando Somos Vigo para matar ¿Quién está Vigo? Ah, vale Vale, sí Somos tres Ya está Porque Habla He visto Ah Yo ni de pronto Me echó Me echó de la partida Me echó He visto un muerto Es Laura He visto un muerto Dice ¿Quién? He visto a Cero Chele Chele ¡Qué guarra, Laura! He muerto ¡Qué guarra, Laura! Chele Pero no he visto a nadie Laura Chele Porque me está acusando a mí Desde el principio ¡Qué guarra! Laura Usted lo encontró Yo estaba acusando a ti Yo estaba acusando a ti De flacoloco Y de flacoloco Flacoloco Pero yo creo Ay, pero por ser Laura Laura Con la voz de tontita así De inocente De que no se jugara Y mira No, yo antes te voté Pero nadie te votó a ti Y yo creo que tú también Eras desde el principio Laura, vas a perder la partida Vas a perder la partida Pero bueno Es el flacoloco ¡Es Laura! ¡Es Laura! ¡No hay vuelta por Laura! ¡Es Laura, macho! Es Laura Usted es de un segundo Yo lo dije en el principio Flacoloco o Laura Porque eran los únicos dos Que no estaban conmigo Yo estaba vigilando las cámaras En las cámaras se puede vigilar Para ver quién lo mata Claro Cuatro seguí Cuatro estábamos juntos Y usted solo Y un momento de otro muerto Uno por aliados ¡Claro! ¡No! Esto madre Ya perdieron Ya perdieron Ya perdieron Ahí está Para que vean ¡Era Laura! ¡Era Laura! ¡Qué cabrona Laura! ¡Madre mía Laura! ¡Madre mía Laura! ¡Madre mía Laura! ¡Qué cabrona! ¡Haciéndose la loca ahí! ¡Laura haciéndose la loca! ¡Me mata y a la media hora! ¡Me encuentra un cuerpo! ¡Dice! ¿Quién reportó ¿Quién reportó el muerto? Se puede reportar El mismo impostor, ¿no? ¡Claro! ¡Laura fue! ¡No Laura! ¡No lo voy a confiar en usted!